A veces me preguntan por qué viajo, y la verdad es que no sé explicarlo, aunque pensándolo bien me sobran los motivos. Aquí van 50. Viajo para conocer el mundo, conocer gente y hacer amigos. Viajo para hablar idiomas, probar nuevos sabores y descubrir culturas milenarias. Viajo para hacer locuras. Cosas que nunca haría en casa. Estrechar lazos y construir recuerdos. Me gusta caminar, perderme, mojarme y volar. Me gusta montar en tren, en coche, en barco o en tuk-tuk. Viajo para llegar más lejos, más alto, tomar perspectiva y saltar. Viajo para aprender, hablar con desconocidos y hacerme preguntas. Viajo para superar obstáculos, miedos y conocerme a mí mismo. Viajo para emborracharme, enamorarme, para hacer fotos y comprar souvenirs. Disfruto viajando, dejándome llevar y pensando sólo en llegar al próximo destino. También me gusta volver y soñar con el próximo viaje. Eso significa que algo bueno está por llegar.